Con el objetivo de alentar a los jóvenes a evitar el abuso del consumo de sustancias, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México premió a los ganadores del concurso Rap contra las Adicciones. Oscar Eduardo Cazares y José Alberto Zúñiga, de la Fundación Sergio Berumen, fueron algunos de los ganadores con su proyecto titulado Libertad y Dignidad. Yo he entendido que el mundo de las adicciones es algo muy malo, o sea, yo ya pasé por cosas que nadie debería de pasar, y la verdad lo que yo intento es pasar el mensaje para que escarmienten en cabeza ajena y no en la propia, no tengan que pasar por lo que uno pasó, que se eviten todo ese tipo de problemáticas con las adicciones. 235 personas participaron con sus piezas musicales en torno a la problemática social que representan las adicciones. Del 19 de mayo al 17 de junio, fueron recibidos un total de 120 proyectos que fueron calificados por un jurado integrado por instituciones como el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, Centros de Integración Juvenil, entre otros. Hoy estamos viendo lo que son esta canción, esta forma de expresión, que es una de las cosas en cómo nos podemos servir, apoyar y ayudar unos a otros. Sigamos así, sigamos empujando, no nos vayamos a detener pensando que no podemos hacer que las cosas sean mejores, sean positivas. Tras la premiación, el presidente del Consejo Ciudadano, Luis Wermann-Saslav, indicó que en el periodo de transición a la nueva administración, se deben redoblar los esfuerzos para mejorar la seguridad, sobre todo en la capital del país. Canal Judicial, Laura Murillo.